¿Qué es el presupuesto eficiente y transparente? Tanto en el área recaudatoria como en el área contable y el área de asignación de recursos. En este año el presupuesto tiene un enfoque, como bien decía mi compañero, basado en resultados. Estamos aplicando por primera vez en el Estado una metodología de definir que cada peso que se invierta en el Estado esté definido en el resultado que esperamos se obtenga. Es decir, la evaluación y el control son temas que buscamos que en el presupuesto ya estén considerados. El tema del presupuesto es un tema muy complicado porque los recursos son limitados, pero sí se buscó priorizar aquellas obras, aquellos recursos para esa mente donde haya mayor beneficio para todos los sonorenses. Gracias. 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 Gracias.